¿Pachiles? Ajá No lo sé, pero quedan un par de horas más Para terminar el reto este de la ropa, crack Que ya me la quiero quitar Siento, Capita Si el mundo se acaba, tú vendrías, ¿verdad? Te dice Marco en el grupo ¿Verdad? Si el mundo se acaba, tú vendrías, ¿verdad? Porque sí, vamos a intentarlo